bueno bueno como ya les enseñe a hacer el molde para el top de niña ahorita vamos a enseñarle cómo cortarlos es como le vamos a colocar este elástico él va a ir por fuera entonces vamos a colocarle un centímetro más o menos del del borde del molde le vamos a dar un aumento pequeño para colocarle el elástico entonces mire le dejamos el pedacito para colocar el elástico sea para colocarlo por encima o sea para y meterlo hacia adentro la parte que sea para doblarlo esto es como dejarle un aumento para costura y ya aquí entonces le vamos a pegar el elástico que va a quedar así sea para que quede por dentro o por fuera ahorita que lo estemos elaborando entonces les explico más o menos cómo hacerlo para que les quede bien ya acabamos de cortar la parte trasera de delantera digo perdón vamos a cortar la parte trasera esta parte la que va para la parte de abajo está la que va para la que va armando la sisa esta partecita la que va en la parte de arriba si vamos a fijarlo acá con un alfiler para que no se nos no se nos dañen la cortada y aquí le dejamos el aumento el aumento para el elástico para tratarlo organizar bien porque nos quedó un poco torcido listo hacemos lo mismo que hicimos con la parte delantera le vamos a dejar un aumento para costura un poquito por el que un centímetro medio centímetro aquí tenemos la parte trasera y la parte delantera el toque así esto es una bebé una niña pequeñita y ya se le coloca el elástico y la misma el mismo elástico este el mismo que se la colocará que se le va a dejar de tiras o si la persona quiere colocarle tiras de brasier se le puede colocar ya no se le coloca entre dice sino algo que sea para pegarlo y despegarlo bueno ahorita vamos a coserlo bueno aquí vemos tenemos el top cortado entonces ustedes ven que aquí esta parte tiene unos piquitos estos piquitos van a ir en la parte de la sisa acá más o menos así que vamos a hacer vamos a pegar un costado primero y comenzamos a pegar el elástico y pegamos esto pegamos una parte ahora entonces vamos a pegar en la recubridora vamos a pegar esta parte cita acá viene aquí más o menos así y pega acá es lo primero que vamos a pegar y después comenzamos a armar el top bueno vamos a iniciar a pegar el elástico pero lo primero que vamos a hacer es pegarlo en la parte delantera parte delantera así más o menos también se puede hacer de esta manera lo pegamos así en plana y después se voltea y ya el brasier el top va a quedar así con ésta con este estilo pero yo lo voy a colocar así por encima lo estiramos un poquitico no vamos a estirarle mucho un tantico porque ya en esto no se necesita que quede tan tan arrugado es preferible que quede suéltico a que quede arrugado es un medio medio un medio jaloncito que se le pegó un medio medio para que no nos quede tan apretado mire como va quedando así va quedando el cortamos acá y cortamos aquí vamos a hacer ahorita vamos a pegar el elástico en esta parte vamos a pegarlo acá lo mismo que hicimos con la otra parte un medio jaloncito no es mucho por eso se le deja el centímetro de el centímetro de costura para que no nos quede tan angustico bien esta es la parte trasera ahora que hacemos vamos a dejarle una parte que es lo que va a ir armando la tira y ahorita le digo cuánto hay que dejarle ya esta tira va a ir pegada acá y lo mismo hacemos con esta esta la vamos a pegar acá en esta parte le dejamos un pedacito que es la que vamos a estirar un poquito y ya aquí la pegamos aquí la tiramos acá también lo pueden hacer en 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 una máquina sencilla en una máquina familiar también se puede hacer como les digo se puede se puede listo ahora medimos aquí así es fácil miren miren aquí cuanto de largo en la tira y mochan acá para hacer la otra tira bueno bueno ahora vamos a pegar la parte de abajo que es lo que nos va a nos va a facilitar que el tono se le suba a la niña si no te quede fijo entonces vamos a pegarle abajo lo mismo hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba así y también jalamos poquito jalamos un poquito un tantico no es mucho lo que se va a jalar porque entonces si jalamos demasiado va a quedar muy apretado también se puede hacer en sesgo el sesgo que sea licrado se le coloca en vez de este elástico se le coloca sesgo licrado que ese sesgo elástico y ya se mete la tela en el sesgo y se cose miren como queda bonito listo ahora vamos a mirar medimos aquí la mitad y vamos a traer esta tira más o menos del doblez tres dedos hacia adentro en la parte trasera miren ustedes doblan costura con costura y miden tres dedos hacia adentro y ahí van a colocar ahí van a colocar la la tira la tira que es la que va a hacer el papel de las tiras de brasier más o menos entonces esta se pegaría aquí 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 así más o menos vean y ya queda queda la la partecita pegada esta la pegamos ahorita con la o peguémosla aquí mismo miren una la puede tirar acá donde está la marquita mete acá y vuelve y le pasa y queda la tira pegada así hay que tener cuidado que no se nos afe y quede bien pegada listo listo vieron cómo queda ahí queda pegada y no se zapa ahora hacemos lo mismo con la otra aquí está la otra marquilla entonces hacemos lo mismo tiramos la pegamos aquí miren y nos va a quedar así y 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 ahorita pegamos en la en la fileteadora pegamos esto y nos va a quedar el top de esta forma y vamos a pegar el trozo para terminar el trinco y y vamos a pegarlo en la fileteadora despegamos aquí que nos dé es lo importante es tratar de que nos dé que nos dé el largo vamos a pegar aquí que nos dé el largo o sea que las puntas queden bien bien pegadas y listo miren miren cómo quedó este top está todo sirve para una niña por ahí de que unos dos añitos 23 añitos dependiendo la niña si es delgadita porque para niñas gorditas muy pequeño esta es la talla 8 te mire cómo queda aquí está la tirita y viene acá mire no sé esto es todo por hoy le puede decir más o menos cuánto de tira esta tira te mire bien para la talla 8 le deje de tira 23 centímetros de largo para que no le vaya a quedar tan larga porque si se pone muy larga antes les queda muy abajo la las tiritas entonces 23 centímetros de la punta donde está el top hacia la tira que va a pegar en la parte de atrás 23 centímetros de tira y ya lo demás si son en elástico que se va estirando muy poquito para que no le vaya a quedar tan apretada la niña el top una niña por ahí de 2 o 3 añitos le sirve este top entonces ya esto es todo por hoy dios les bendiga espero que lo aprovechen que hagan otros más grandes de esta se puede sacar hasta la talla 18 se pueden hacer en diferentes estilos si lo quieren así en la parte de atrás así o si no lo pueden sacar en este mismo estilo las dos partes iguales si no quieren más largo se puede se puede alargar depende el gusto de la persona 45 centímetros de dependiendo como lo quieran lo pueden hacer más largo más ancho y esto queda muy bonito entonces aquí les muestro acá tengo la parte aquí está la parte y está el top les pueden hacer el panty más el top y es algo muy muy bonito y así la niña es más grande por ejemplo este parte no le sirve a la niña que sea colocar este top entonces se hace reducido una talla menos una talla 6 una talla 4 y se le se le coloca el top para la niña pequeña si se va a hacer por ejemplo un estilo así se lo hacen más grande aumentan más a este para que le sirva le quede el conjunto completo esto ha sido por hoy espero que lo aprovechen practiquen mucho estos estos cursos son muy buenos que le van a servir a ustedes para abrir su propio negocio